Gracias por continuar con nosotros, seguimos informándole por supuesto de todo lo que acontece en Guatemala y también en el mundo. Y en estos momentos nos vamos a enfocar desde Torre de Tribunales, cómo está esta situación con relación al vicepresidente de la República, porque la Corte de Constitucionalidad amparó provisionalmente al vicepresidente Guillermo Castillo y deja en suspenso la decisión de la Corte Suprema de Justicia de darle trámite a una solicitud de antejuicio en contra del vicemandatario. Tenemos en estos momentos a nuestro compañero Hugo Morales con toda la información. Buenos días, adelante compañero. Buenos días, amigos de la Evidente. Así es, información importante respecto a una solicitud antejuicio que se había presentado en contra del vicepresidente de la República, Guillermo Castillo. Y es que la semana pasada la Corte Suprema de Justicia acepta para su trámite esta petición de retiro de inmunidad en contra del funcionario. De esa cuenta, durante el fin de semana, el exmandatario, el vicepresidente de la República, presenta una acción de amparo en la Corte de Constitucionalidad, considerando que no le asiste la razón a la Corte Suprema para haberle dado trámite a esta petición de antejuicio en su contra. De esa cuenta, el domingo, el pasado domingo, la CC le pide a la Corte Suprema de Justicia que envíe el expediente original de la solicitud de antejuicio en contra de Guillermo Castillo, además de que también envíe un informe circunstanciado. En este informe circunstanciado, la Corte Suprema tiene que explicar qué le motivó a esta institución a aceptar para su trámite, como también en este documento se tiene que indicar cuáles fueron las razones de forma individual los votos de los magistrados. El Departamento de Comunicación Social de la Corte de Constitucionalidad confirmó que a las 10 de la noche, con 38 minutos, la Corte Suprema entrega el documento y entrega el informe circunstanciado a la CC este domingo 2 de agosto, como se había solicitado por parte de la CC para que en su momento se pudiera resolver la petición de amparo que había presentado Guillermo Castillo. Ahora, este lunes 3 de agosto, se ha dado a conocer por parte siempre del Departamento de Comunicación Social de la Corte de Constitucionalidad que se otorga amparo provisional al vicepresidente de la República, Guillermo Castillo, y como consecuencia de esta resolución que han tenido los magistrados de la CC, tiene como consecuencia dejar en suspenso la decisión del 31 de julio de este 2020, es decir, que se detiene o queda en suspenso y no tiene ningún efecto la resolución que en su momento tomó la Corte Suprema de Justicia de aceptar para su trámite esta petición ante juicio en contra del vicepresidente de la República para enviarla al Congreso como lo establece la ley. Ahora, con el amparo provisional que se lo otorga a Castillo, esta decisión del Palacio de Justicia queda en suspenso, por lo cual queda detenido todas las actuaciones hasta que en su momento la CC siempre pueda profundizar en el análisis de esta situación legal y determinar si se otorga o no un amparo definitivo. De momento, la Corte Suprema envió el expediente, los magistrados de la CC hicieron el análisis y consideran que le asiste la razón al vicepresidente de la República y de esta cuenta se le otorga el amparo provisional. Es la información que puedo compartir con ustedes. Regreso al estudio principal. Muchas gracias, Hugo Morales, por todos los detalles. En este caso, nos estamos enfocando directamente a cada una de la información que ha dado a conocer las autoridades. Tome en cuenta, por favor, que incluso se han tenido los detalles sobre la Corte de Constitucionalidad con relación a este amparo provisional al vicepresidente de la República, el señor Guillermo Castillo. Y hasta el momento, como le mencionaba hace unos momentos, se ha dejado en suspenso la decisión que ha tomado la Corte Suprema de Justicia a darle trámite a una solicitud de antejuicio en contra del vicemandatario.